El Pleno del Ayuntamiento de Recife se ha comprometido hoy a realizar campañas de dinamización comercial en el entorno del Parque Simón Bolívar, donde la concejal de Comercio asegura que ya se ha actuado con algunas acciones de limpieza y acondicionamiento. Desde el grupo de gobierno estamos de acuerdo en que el Parque Simón Bolívar es un espacio importante y destacado en nuestra ciudad para poder realizar diferentes actividades, no solo de comercio, por la cantidad de comercio y la variedad de oferta comercial que hay. La buena intención de la concejal del PIL ha sido puesta en duda por Podemos, recordando otra moción aprobada para ejecutar mejoras en el barrio de Las Salinas y que no se han ejecutado. ¿Cómo puede ser que después de haber aprobado aquí por unanimidad y haber prometido a los vecinos ir a verles y actuar en sus calles para que no sigan viviendo en estas condiciones porque no se ha hecho lo prometido? Coalición Canaria también recordaba que el área de comercio está desprovista de un técnico que permita realizar dinamización comercial en condiciones. Conozco la situación del área de comercio del Ayuntamiento de Recife y sé que desgraciadamente la concejal no cuenta con los medios y recursos humanos que necesitaría. Lleva años exigiendo y lo ha dicho hasta públicamente en algunos medios de comunicación de que la concejalía debe contar con un técnico que a día de hoy no lo tiene y por lo tanto se han perdido actividades importantes para nuestro comercio como pudo ser el estocaso, ya sea el estocaso de día, el estocaso de noche, actuaciones musicales. La falta de sombras en muchos espacios públicos o la carencia de instalaciones deportivas en algunos barrios han sido otros asuntos que han copado hoy el debate plenario en Recife. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!